Buenas tardes, compañeros y compañeras, para que no sea muy corto y no demorarnos mucho, los quiero invitar a que vean un video que se hizo desde la Fundación Sonido Camino a través del canal Musical TV el año pasado en el quinto mercado cultural del Caribe. Este año subimos en el sexto, nos fue súper bien, estamos en la capa de postproducción. Fue una experiencia maravillosa, es la primera vez que yo salgo a grabar y a coger un evento tan grande internacional de esta talla. Espero que lo disfruten, lo disfruten de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. El canal está subido en YouTube, se busca igual como se llama la Fundación Sonido y Camino, el canal se llama Musical TV. Este video que les quiero mostrar es un video que me gusta muchísimo, que hizo nuestro productor Felipe Gómez, solo, con la colaboración de una cantidad de personas allá en Cartagena, pero con este computador en mano, hizo milagros. Me quedó una experiencia muy bonita en esa oportunidad que estuve en el festival. Yo hice cámara, hice producción audiovisual de alguna manera, también en conjunto con mi compañero. En ese momento, como les decía, estamos en la etapa de postproducción. Este video me llega al alma, es una canción que me encanta. Si yo fuera a tambor, de tambores de cabildo con la corporación Atabaques. Espero que lo disfruten y que queden antojados que ingresen a nuestro canal en YouTube, Musical TV. Que sigan viendo nuestras producciones y que en un futuro también podamos grabarlos y producirlos y evidenciar lo que ustedes hagan como agentes culturales. Muchas gracias. 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 ¡Venga, bolí! ¡Venga a descansar! ¡Venga, gallete! ¡Venga, gallete! ¡Venga, descansar! ¡Venga, bolí! ¡Venga, bolí! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!